Hola amigos de Virgo, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a darle vibración a las cartas con el cuenco y comenzamos tu lectura. Virgo, hay un mensaje que vas a descubrir esta semana. Faltan muy poquitos días para que llegue un mensaje ante ti de una manera inesperada. Ese mensaje viene directamente desde lo alto. Me mostraron un libro, como en la altura, de fondo era un cielo, un tanto gris con celeste, por así decirlo, y este libro escrito. Entonces se extrae un mensaje desde ese libro que va a llegar a ti, obviamente para todos los Virgos va a ser un mensaje distinto, que vas a descubrir a través de un libro, un texto, la televisión, algo va a llegar, pero todo va a ser de una manera inesperada. Tú vas a conectar con ese mensaje porque tu corazón y tu alma te avisa inmediatamente que ese mensaje lo mandó Dios directamente para ti. Así es que Virgo, atento a lo que vaya a ocurrir esta semana. Ese mensaje va a ser muy importante para ti. Vamos, ¿por qué va a ser importante? Porque va a ser la confirmación de algo que te estabas preguntando, o algo que para ti era una duda, o quizás tienes a alguien enfermo y querías saber la respuesta, la confirmación, y ya vas a tener la confirmación a través de ese texto que viene desde lo alto. Vamos a ver, Virgo, entonces, qué dicen las cartas en complemento a este mensaje. No sigas guardando, dice el maestro, un sentimiento en tu interior. Tu alma ya ha guardado mucho tiempo, cosas que no has querido sacar, que no has querido poner a la luz. En el presente te dicen que ya no sigas guardando más, que tu alma ya no puede sostener más sentimientos en tu interior. No tan solo negativo, probablemente sientas amor por alguien, por tu familia, hijos, una persona cualquiera, etc., quien sea. Me refiero que a cualquier persona que tú tengas un sentimiento, no lo calles, no guardes Virgo ese sentimiento, exprésalo. Tengas una respuesta positiva o negativa, más allá de esa respuesta, lo importante es que lo digas. Has nacido libre y también tienes derecho a amar en libertad, tienes derecho a sentir, obviamente, un sentimiento de amor, algo bello para los demás. Y no lo calles, sobre todo si los tienes al lado, si tienes que decir te amo, si tienes que enviar una carta, lo que sea. Pero con el fin de expresar, en este caso, Virgo, lo que sientes. Vamos con tus cartas. La primera carta tenemos la reina de copas. Hay una persona del signo de Pisces, Cáncer o Escorpio. Si no te da sentido el signo, probablemente sea una mujer muy dadivosa, una mujer que todo lo que tiene lo comparte. Hay una mujer que te va a acompañar durante unos días en un proceso particular, donde vas a necesitar la compañía de esta mujer y también vas a necesitar lo que ella te diga. Sea lo que sea que estés pasando en un momento, Virgo, acoge mucho lo que esta mujer te va a decir. Son mensajes muy cálidos, son mensajes que dan fortaleza al alma, son mensajes que esta persona, al momento de entregar la ayuda para ti, va a fortalecer muchas áreas de tu vida. Necesitas la compañía de esta mujer. Ahora bien, dice el maestro que no tan solo va a ser en este plano, porque hay personas de Virgo que van a recibir la ayuda de, por ejemplo, ni Dios lo quiera, pero si ya tu mamá partió, que ya no está contigo físicamente, la ayuda probablemente venga de ella, de tu madre, que ya está en otro mundo paralelo, o de tu abuela materna, me hablan, abuela materna. Ahora bien, obviamente puede ser también abuela paterna, pero es lo que me están diciendo en este momento. Otros Virgos va a ser acá, en este plano, una persona ya que tú puedas verla, que conversa contigo diariamente, etc. Pero las personas de Virgo que no tengan físicamente esta ayuda, pero sí va a ocurrir la ayuda, pero viene desde el otro lado, tú sí vas a percibir, vas a sentir. Probablemente sueñes con esta mujer que falleció, que fue muy importante en tu vida, como dije recién, lo más probable sea tu mamá, tu abuelita materna o paterna, y te va a dar un mensaje crucial ahí en el sueño, o la vas a sentir muy fuertemente a tu lado derecho, en la cocina, cuando estés un poco más quieta, quizás leyendo un libro, en tu recámara, o cocinando, etc., vas a sentir la presencia. Y ahí viene la ayuda. Esta persona te va a entregar una paz muy especial, te va a dar como un tipo de abrazo, va a ser algo muy cálido. Siento que esta mujer va a ayudarte de una manera ilimitada, esa ayuda que viene para ti. Luego tenemos el 3 de copas, que habla de una celebración. Hay un festejo de por medio. Me dice el maestro, alguien se retira, pero a la vez alguien llega. Alguien se va de tu vida en unos días más, en un par de días más, me dice el maestro, pero alguien llega, y el que llega es la celebración más importante que vas a tener en tu vida, porque siento que va a ser algo que esperabas, anhelabas. Alguien vuelve, alguien regresa, alguien se fue de tu casa. Probablemente esa persona que se retira quizás ya se fue, o se va a ir ahora. Mira, lo que a mí realmente me están diciendo es que alguien en un par de días más se va a ir. Pero va a llegar alguien que en un momento se fue de tu lado, se fue de tu casa, pero se fue enojado o enojada. Llega esa persona a tu vida. Alguien sale, pero alguien llega rápidamente para quedarse, y esa va a ser la celebración máxima. Veo que va a mejorar, en Virgo, el dinero, el trabajo y la paz interior. Vas a conectar con un trabajo que anhelabas hacer de una manera independiente. Ya alguien de Virgo, o varias personas de Virgo decían, yo ya no quiero trabajar más bajo un contrato, bajo órdenes o con horarios, ahora quiero ser independiente. Eso se va a dar de una manera muy fácil. Y eso siento que se va a dar una vez que llegue esta persona. Alguien llega a tu vida, ya lo siento muy fuerte, que alguien llega, se queda y eso cambia. Cambia tu energía, cambia tu pensar y que se activa este trabajo independiente que te va a dar la posibilidad de estar cerca de los tuyos y también te va a dar la oportunidad de generar dinero. Por eso veo estabilidad, que se va a ir, perdón, que se va a ir estabilizando el dinero a medida que conectes con ese talento que ya llevas por dentro. Es un negocio independiente. Muchos Virgos se van a independizar y eso va a dar una buena economía y a la vez paz interior y también estar haciendo lo que te gusta, que es la pasión que va a generar todo esto, va a ser algo muy gratificante para ti. Luego tenemos el Rey de Bastos. El Rey de Bastos me muestra la fortaleza que vas a necesitar. En este caso, el Rey de Bastos, veo lo siguiente. Hay una persona del signo de Leo Sagitario o Aries. Es del signo de fuego. El elemento de fuego, perdón. Es una persona que llega a tu vida pero viene a impactar de una manera positiva. Alguien llega a ayudarte, a asesorarte o alguien llega a que se haya ido, lo que dije recién, que se fue y ahora vuelve. Ahora bien, por otro lado, el Rey de Bastos me muestra que llega alguien como asesorar, en este caso a Virgo, para construir un proyecto, para dar el vamos a algo que querías hacer. Probablemente sea una ampliación en tu casa, comprar un terreno, no sé, poner un negocio, empezar a comprar cosas, insumos, ir vendiendo para ir generando un capital, etc. Veo una organización pero también veo que alguien te va a asesorar o alguien te va a dar la oportunidad de financiar la primera parte de tu proyecto para que puedas empezar a trabajar de una manera independiente. El Rey de Bastos habla de la fuerza, de la constancia que debes tener ante todo lo que decidas. Debes ser muy perseverante de tener una fuerza interior inagotable. Te invita el Rey de Bastos a que no bajes los brazos ante el sueño que tienes en mente o en tu corazón. Todo trabajo, todo talento, todo don o lo que tú quieras hacer necesita de una entrega, necesita de tu tiempo, quizás a veces dormir la nada misma, pero con el objetivo de que estás cumpliendo tu sueño. El Rey de Bastos te invita a que esa fortaleza la alimentes todos los días, en que no pares hasta que sientas que has cumplido con todo lo que tenías que hacer para que ya ese proyecto esté en marcha ya de una manera donde tú puedes decir ya lo cumplí, ahora hay que mantenerlo. En ese proceso estás en construir, en no parar, en ser constante, tener esta fuerza y cuando ya sientas que lo lograste, ahí es mantenerlo solamente. Pero por ahora hay harto que hacer, Virgo. Tenemos posibilidades, culpa y luego tenemos la carta del vacío. La carta de las posibilidades. Llegan buenas noticias por correo electrónico, cartas certificadas, documentos, van a llegar noticias muy positivas en documentos, en papeles, donde se abre la oportunidad o las posibilidades, como dice la carta, de poder emprender un nuevo viaje, un nuevo rumbo, cambios muy importantes. Lo que más veo es que se va a activar en ti una energía tan positiva que todo aquello que veas lo vas a tomar como una oportunidad. El no desperdiciar los tiempos, el aprovechar el máximo el tiempo que tengas va a abrir muchas puertas en ti, Virgo. No te desanimes porque si estabas pasando una etapa difícil, veo que se empiezan ya a asomar estas puertas llenas de posibilidades, pero también ayúdate pensando positivo y dándote energía. La ropa, me dice el maestro, es fundamental. ¿Por qué? Cuando estamos pasando una crisis negativa, que, bueno, todas las crisis traen algo positivo porque son aprendizajes, pero si estás pasando una crisis cualquiera, en el ámbito que sea, trata de vestirte siempre, ponerte mejor perfume si es que tienes, lo que sea, ponerte siempre tu mejor ropita, lo que sea limpia, ordenada, empieza a cambiar eso y te vas a dar cuenta cómo cambia tu vibración. Haz ese ejercicio, dice el maestro, y te vas a ir dando energía positiva y tú mismo vas a ir viendo cómo cambian las cosas a tu alrededor y cómo tú empiezas a activar esas puertas. Porque siento que viene una activación, pero sin tu ayuda eso no se va a poder materializar al 100%. Depende también de ti. La carta de la culpa, hay una mujer o hay un hombre muy cerquita de ti. Siento que alguien te faltó el respeto de una manera verbal en su momento y ahora veo que la culpa está prácticamente consumiendo a esta persona. Siento que se equivocó contigo porque no era la persona con la cual tenía que verse desahogado de esa manera. Esa persona estaba pasando un momento muy crítico, muy difícil internamente, pero veo la culpa. Siento que esa persona se siente culpable por lo que te dijo y en algún momento, no hoy día ni mañana, pero en algún momento va a llegar a pedirte perdón. Ojalá exista una buena conexión donde tú puedas perdonarlo para que no quede ninguna atadura ni para ti ni para él o ella y así poder dejar todo en paz y en calma en tu vida. Esa persona en algún momento va a llegar a pedirte perdón. Luego tenemos la carta del vacío. La carta del vacío. Uf, me dicen que alguien está llorando en este momento. Vea, es una mujer que está llorando muy fuerte. De hecho, como que entró un calor muy fuerte en mí y me dicen, alguien está llorando en este minuto. Te estás vaciando. Al momento de tomar la carta me pasó. Te estás vaciando. Hay muchas personas de Virgo que han sostenido el dolor y el llanto. Me hablan de llanto. Hay mucho llanto dentro de ti que está ahí contenido y no lo has soltado, no lo has liberado. Al momento de tomar la carta del vacío, veo que en algún momento vas a, como decimos de repente, reventar en llanto. Va a haber un llanto que vas a llorar quizás toda la tarde, pero va a ser un llanto de limpieza. Va a ser un llanto de gratitud. Algo va a ocurrir muy pronto en la vida de Virgo que va a ser algo maravilloso. No va a ser un llanto de dolor. Que quede claro, es un llanto donde ese vacío que sentías tan profundamente se limpia con tu llanto. Tu llanto va a limpiar. Llega un regalo también para algunas personas de Virgo. Un llanto, perdón, un regalo que va a llenar y que va a alegrar tu corazón. Es un regalo hermoso y maravilloso. Probablemente tenga que ver en algunos Virgos con un nacimiento de un bebé o alguien que vaya a quedar muy pronto embarazada. Y eso va a ser parte de uno de los regalos que va a recibir Virgo. Luego tenemos la carta de colaboración. Dice, acoge alianzas saludables y constructivas en tu vida personal y profesional. Y como resultado de ellas, os beneficiaréis ambas partes. Recibirás la ayuda del cielo y de una persona que aportará las destrezas y los recursos necesarios. ¡Guau! Aquí está este rey de bastos, que lo hablábamos al principio. ¡Oh, mira qué hermoso! ¡Vida amorosa, Virgo! ¡Qué linda lectura! Bueno, recordarles que estoy haciendo la lectura según el orden que me den los maestros. Así es que cuando veas el canal, vas a ver distintos signos que no está por orden como lo subí antes, a mi manera. Ahora se suben según lo que digan los maestros. Empecé con Capricornio, luego Géminis y ahora estoy con Virgo. Dice, vida amorosa. La aparición de esta carta es un indicio de que tus relaciones sentimentales se están viendo afectadas por una o más vidas pasadas. Lo más probable es que en alguna de ellas hayas pasado por una experiencia dolorosa y que eso te haya llevado a mostrarte excesivamente prudente. En ese caso, realizar un trabajo personal puede ayudarte a abrir de nuevo tu hermoso y tierno corazón, de tal modo que puedas volver a amar y a ser amado. También es probable que hayas extraído esta carta para confirmar que la persona hacia la que te sientes atraído sentimentalmente también fue muy importante para ti en una vida pasada. En aquel momento, esta persona no tenía por qué haber sido tu pareja sentimental, pero, sin lugar a dudas, tu deseo de mantener una relación con ella durante esta vida forma parte de un plan más ambicioso. El mensaje de un curso de milagros. No soy el único en nada. Todo lo que pienso, digo o hago es una enseñanza para todo el universo. Libro de ejercicio, lección 54, página 96. Tu decreto en positivo, no importa mi edad, siempre puedo aprender más y hacerlo correctamente. Me encanta aprender, cuanto más aprendo, más crezco. Bueno amigos de Virgo, espero que esta lectura te haya gustado y haya ayudado y hayas recibido el mensaje que esperabas. Nos vemos. Chao, chao.